Vamos a ver, un Gragas para Nisqy y una Poppy para Chasey. Más dificultades aún para esa Kali que, sinceramente, yo no lo hubiese piqueado. Yo tampoco. Nada, pero es la de, veo en la Kali aquí. No, ahora será un 8-0 y nos callará la boca, pero... Pero eso no cambia, el hecho de que va en contra de la lógica. A veces tienes que hacer este tipo de cosas porque tus jugadores lo prefieren. En este caso es la típica de que el entrenador sabe que igual no ilusiona demasiado pero si no confías en tu jugador... Ambos equipos estarán en la siguiente fase, por lo que despedirnos de ellos yo creo que todavía queda lejos en cualquier caso esta temporada. Entramos en la red del invocador, ahora sí para vivir el último partido del día de hoy. Un partido que empieza muy, muy temprano, incluso 15 minutos por delante de la hora. ¿Qué están cantando? Astralis, la afición. La primera vez en mi vida que veo... Bueno, había gente con banderas, con bufandas... Ahí está la afición, ¿no? Igual han venido hasta desde Dinamarca, como decíamos antes. Es el tercer club de la LEC en abrir su propio stream, Astralis, en Danés. Así que están intentando un poco activar esa fanbase nórdica. ¿Tú en Danés cómo lo llevas? Flojete, la verdad. Flojo, ¿no? Flojete, ¿no? Bueno, pero estuviste estudiando, ¿no? Al final los minions que le bloqueaban ahí un poquito y no podía buscar absolutamente nada. Un 1-3 que está rondando la zona también. Acaba de conseguir el cangrejo de la parte superior. Ojo con el Joya que ha hecho lo propio en la parte de abajo. ¡Oh, maestría! De 1-1-3 para tratar de cazar a Nisqy. Lo ha esquivado simplemente con el panzazo. Y ahora llega el Joya, cuidado con el líder, que podría acabar muriendo. Destello borbardo del de Astralis. No ha quemado ningún flash, Mad Lions. Ha quemado los dos de jugo en la medio de Astralis. Ya han terminado dos splits con este horario. Estamos en el tercer split con este horario. Pero entonces, ¿ahora los fines de semana empiezan a las 5 o no? ¡No! ¡Tampoco! Todos los días a las 6. Es que no te enteras. Sábado, domingo y lunes todos los días a las 6. Fácil. A ver, ya más fácil no puede ser. Claro que sí, ojo aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Che sí que va a perder bastante vida. Ninguno de los dos que tiene mana. Así que no creo que puedan llegar a nada. Porque además los jungles están lejísimos. Fin que amagaba con tirar hacia adelante. Pero, insisto, no tiene mana para usar ninguna habilidad. El gancho de Yohuno encima del minion. Cuidado ahora porque está perdiendo algo de vida. Pero es que 1-1-3 está todavía por la zona intentando aquí cubrir un poco a su golden. Ni imagino porque buscar acción tan cerca de la torre de Maldaios pinta complicado. Muy difícil, desde luego, ¿no? Comido aquí con patatitas. Pero es que a nivel de Tiffen no va a ser mejor para él. O sea, va a ser aún más difícil. Muy complicado, ¿no? Va a tener que esperar y entrar bastante tarde para que gasten los cooldowns en los rivales. Como están haciendo ya los chicos de Astralis encima de Hailey-San que tiene que pivotar el martillazo de Chase y que echa para atrás justamente a Kobe. El heraldo que se lo ha quedado. Finalmente 1-1-3 lo consigue robar aquí el conjunto de Astralis. Skill para 1-1-3. Se han acabado con el yo y el próximo puede ser Chase. Y saltan a por él y lo acaban matando Kobe. Y saca el asesinato. Sodos que es para Astralis y además se han robado el heraldo. Hombre, estoy seguro, ¿no? Que la camiseta ya, por lo que sea, está en el suelo. No la lleva encima. Ahora mismo tanto Firi como Handro sonriendo. Lástima, ¿no? Que no haya caído tampoco ninguna kill en la Cali. A ver cuántos static vemos en esta partida. Ha caído ya el primero. Pronto posiblemente veamos el segundo. Ahí está, ya lo tiene Kobe, ¿no? Completado en el inventario. Ya sabéis que la Caixa se está jugando también en medio. Y bueno, cuando se juega en la Bolden, pues la itemización que tampoco es muy diferente, ¿no? Luego el diente de Nas. ¿El heraldo, qué? Pues vamos a ver qué quiere hacer, sí. Porque Finn es el que lo ha recogido. Ahí está. Lo recogía en la última. Ventaja para el Sion, importante. Claro que sí. Lo recogía el Sion sin querer, incluso la Tinfeld. Porque entraba el pie del heraldo con el trenecito. Y a la que iba con el tren se lo ha llevado. Ahí está. Caen las placas en la parte superior del mapa. Incluso va a ser una masa. Ahí está. Que se va a quedar fin. Indisky que viene a recoger la oleada y a remontar ese heraldo. Así que con estas tres placas se va un poquito más arriba. Astralis en el marcador de oro. Cinco contra cinco no va a ser fácil de ejecutar. Ojo aquí, eh. Ojo aquí, ya. Hoon que viene a defender su buff azul. Está solo contra el mundo. Uno contra cuatro. Ha tirado el ultimate. El destello. Todo ya. Hoon pensaba que tenía un ejército detrás. Y Kobe exactamente lo mismo. Ahora entra líder. Pero líder. Está entrando un 1-1-1. Pero ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué está haciendo Astralis? No sobrevivió, Javier. El que no ha sobrevivido ha sido líder tampoco. Y que se more. No entiendo nada de lo que ha hecho Astralis. Han entrado de uno en uno, Toad. O sea, literalmente me acaba de dar vibes de Norteamérica. Inmortals dignitas. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué ha hecho Astralis? No lo entiendo. Y espérate porque 1-1-3 está completamente acorralado. Tratando de ganar algo de distancia. Ganar algo de tiempo. No sé si se suicidará. Destello aquí incluso. Y 1-1-3 que ha sido marcado con la Q de Hailey-San. Así que no va a poder sobrevivir. Ni si que le va a cerrar el paso. Y se la dan al MVP. Y se la dan al MVP. Efectivamente 1-0-3 para Nisqy. Que suma la primera en su casillo. O sea, es que estoy intentando darle el beneficio de la duda. Alguna lógica tiene que haber. Cuidado aquí. ¿Qué está pasando en el directo? Chissi, que ha estado Destello a través del muro. Y consigue sobrevivir la Popi. Bueno, con esta jugada es Maldonso el que se ha puesto por delante. Ha recortado casi 2.000 de oro de diferencia. Y ahora tienen ellos la ventaja. De hecho, van a llevarse también la torre de medio. Está muy, muy debilitada. Viene Kobe a limpiarla. Y con el Static la vida que es un poquito más sencilla. Leraldo que se lo está tratando de quedar 1-1-3. Y se lo va a quedar, de hecho, el conjunto de Astralis. Pero a precio de cambiarlo por la torre de medio. Bueno, estamos un poquito en shock todavía. Ventaja de momento para Maldonso. La recorta aquí un poquito Astralis. Pero en Iskine muy tranquilo. También en este carril inferior. Cerquita de llevarse la torreta. Y claro, tiras medio. Atracas todos los campamentos. Y es que ahora mismo Astralis, el control del mapa, lo va a tener complicado. Salvo eso en la calle lateral en la que esté la Cali. Que es ahora un poco la gran amenaza. No muy raro, muy muy raro. El último del día de hoy para cerrar la jornada. Cuidado porque salta 1-1-3. Sin visión absolutamente. Donde había dos personas. Sigo sin entender absolutamente nada. Creo que estoy soñando. Creo que estoy medio dormido. Porque no entiendo lo que estoy viendo. Nilsky cazado. Lo levanta por los seres. Pero es que Gargas aguanta una barbaridad. Y a Hailisan, el combo del profe. Es una locura. Se muere, se muere. Yajun, se muere, se muere. Kobe. No le sale nada a Astralis ahora. Fin que se encara completamente solo. Lo levanta por los seres. Hailisan para defender a Karci. Que recoge las plumas. Y ruteaba ahí a fin. Pero es absolutamente inmortal en sesión. Lo que sí que va a ser mortal es el dragón. Es el segundo para Maldaios. Qué barbaridad. Aquí Astralis que no va a poder rascar nada en medio. Y a la que te quieres dar cuenta. Fedeada de Karci que le saca 1.400 de oro a Kobe. Volando en la partida que estamos viendo. Llega Leraldo a la calle central. Va a golpear en la torreta. Pero está bastante full de vida. Cuidado ahora porque viene Maldaios en la defensa. Hailisan que se ha pasado de listo. Hailisan que lo van a acabar matando. Se queda un golpe. No. Explota. A manos de Fin. Viene el Mbipiniski. A la espalda. Ha fallado absolutamente todo. Lo cazan. Pero tiene el cronómetro todavía disponible para sobrevivir. Consigue hacerlo. Y ahora sí. Flash hacia adelante. Tornel explosivo para dejar completamente vendido. Yohun que se va a acabar moriendo a manos del Joya. Así que Karci. Golpeando. Intentando acabar con Fin. Pero aguanta una barbaridad de sesión. Así que no va a poder eliminarlo. 3-8 en el marcador. Sigue la ventaja para Mad Lions. Parece que le va a costar mucho entrar en juego. Y de hecho ahora le pueden cazar incluso. Cuidado porque tiene mucha movilidad. Pivota ahí en Hailisan. Vuelve a pivotar en el Shuriken que tenía en el humo. Pero la W de Chasey que le corta el dash. Lo levantan por no ser el líder que se va a acabar muriendo. No era buena partida para Kali. Por cosas como esta. No va a conseguir sobrevivir. Se va a acabar muriendo a manos del top-liner de Mad Lions. Que saca más y más ventaja. Sientes la mano y empieza a tirarte billetes directamente a Astralius. Sí, sí, sí. Completamente. Cuidado. Viene el teleporo a la espalda ahora. Podría estar cazado el conjunto de Mad Lions. Aunque no sé qué decirte el Joya que recibe ahí la definitiva de 1-1-3. Y le da exactamente igual. Hailisan que pivota encima de su compañero. Le pone a salvo lo que pega a Karci. Y ya es una barbaridad líder que se ha quedado completamente tocado. No puede hacer absolutamente nada. Esa Kali que no tiene vida. Cuidado ahora. El anclazo de Ajun es bueno. La torreta destruida para tomar algo de distancia. El Joya que flasea. Y con el ciclo levanta a todo el mundo. Pero estaba perfectamente fin con el stun. Ahora sí han cazado el Joya. Y el Shadon se lo va a quedar. El jungla de Astralius. Venían y si con el teleporo demasiado tarde para reincorporarse con sus compañeros. Pero es que no ha podido hacer nada. En cualquier caso es Mad Lions el que ha perdido el jugador. Y es Mad Lions el que va a tirar la torre. Sí, porque está muy tocado varios miembros del equipo de Astralius. Esa es la típica situación en la que, aunque no te mueras, estás tan tocado que estás virtualmente muerto. De regalar un Nashor ni mucho menos. Al final los van a echar de la zona porque fíjate cómo se ha colado aquí nuestro amigo Chase. Cuidado con Chasey que estaba colado en la espalda. Le hace la vida imposible al bueno de Yao Hun. Entra con todo el mundo. Ahí Carcey se queda un golpecito. Ahora sí. Lo han acabado matando. La kill para el 1-3. Pero se muere a Kali. Líder que no puede jugar la partida. Ni siquiera tiene problemas ahora. Se le tiran encima. Pero vienen los guardaespaldas. Viene el resto de su equipo. Para proteger al MVP. Y lo acaban salvando. Y acaban sacando otra kill más. Se muere Kobe. Solo queda Finn. Solo queda el bicho. En el 1-3 aguanta mucho, 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 mucho. Pero a base de aburrimiento lo van a acabar matando. Es otra teamfight más para Mad Lions. Que ya saca casi 5.000 de oro, Toad. Y quiere sumar la cuarta victoria esta temporada. Como aguantado. Este ha dado de manual. Es que va fedeadísimo el Yoya. Sí. Muchísimo daño. Ahí lo estamos viendo. 3.668 para Javier. El que más ha pegado Nisqy. Que sigan hablando. Cuidado con él. Cuidado con él. El dragón que lo está intentando bajar a Astralis. Pero bastante soñadores. Estos son solo tres jugadores. Viene el equipo de Mad Lions. Aquí el apoyo. Yohun que está prácticamente sentenciado. Se defiende con el ultimate. Levantando a Nisqy. Pero Yohun acaba muriendo. Mientras tanto arriba se está liando. Es un 2 contra 2. No puede jugar líder. No puede hacer absolutamente nada. Es Akali que está a puntito de morirse. Es Karcil que le acaba rematando. Y quiere un poquito más. El equipo de Mad Lions que va a volver a ganar. Otra pelea. No puede jugar Astralis. No puede hacer absolutamente nada. Es Akali. 0-4 para líder. Que está 2.000 de oro por detrás. Con respecto a Nisqy. ¿Alguien confiaba en esta Akali? O sea. ¿Hay alguna única persona? Aunque sea en el mundo. Al margen evidentemente del propio líder. Es que me imagino que ni sus compañeros confiaban en que fuese a funcionar. Lo hemos dicho, ¿no? En cuanto lo hemos dicho en el Drano. Tampoco hace falta ser un analista reputado, ¿no? Para darte cuenta de que era un pick rarete. Rarete cuanto menos. ¿Un 1-1-3 lo va a hacer? No. Llega tardísimo. Llega tardísimo. Bueno. Buenas noches. Aquí estoy. He llegado tarde. Y encima me vais a matar. Día rarete también de un 1-1-3, ¿eh? Que por lo que sea no le apetece. No le apetece. Va que el equipo de Mad Lions después de conseguir este buffo de Nashorn. Al minuto 24. Eso sí se va a conformar Astralis con quedarse con el dragón. Que hubiese sido el tercero para Mad Lions. Pero yo creo que a Mad Lions le da exactamente igual ya a los dragones. De hecho, no creo que dé lugar a que salga el cuarto dragón de la partida, ¿eh? Así que posiblemente no iban ni a llevarse el alma porque tienen absolutamente todo de cara para cerrar en los próximos minutos. Tienes a un Gragas que además tiene también el Zonya, el cual te permite soñar con Divear. Aguanta una barbaridad también la Poppy de Chasey. Y tienes a una Chaya ya muy cerquita posiblemente en cuanto pase por base. Se va a conseguir ya el tercer ítem. Eso, si le apetece defender la base a Astralis. Estaría bien, ¿no? Sí, porque el inhibidor de la Toblin ha caído a favor del conjunto de Mad Lions. El Protobelt. Otro DAS más. A ver si con esto ya es suficiente, ¿no? No creo que vaya cuestión de DAS ese, Tobac. Pero bueno. Le faltaban DAS. Le faltaban. Claro, claro, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo intenta cerrar la partida de Mad Lions porque tiene pinta de que van a dormir como líderes de la clasificación. En solitario. Con un 4-0, algo que no ha conseguido ningún otro equipo. Era Heretics el que podía lograrlo también en el día de hoy. Pero han caído. Derrotados frente a Excel. ¡Ojo que se lían! Viene la team. Feta que de la torreta ya. Bueno, la definitiva ahora del Profes. Sí, señor Heli-San. Levantando a todos por los aires. La kill es para Karci que está pegando completamente gratis. Bien, Chasey. Estampando a Kobe contra la torreta y sentenciando su vida. Doble kill para Karci. La torre de Inhibidor que va a caer. El propio Inhibidor también. Y yo creo que la partida se puede terminar aquí. Está tratando de quedarse a la oleada. 1-1-3. Ahí lo estamos viendo. Y Hailey-San. Vaya duelo. Hailey-San. 1-1-3. Hay que recortarle aquí el cuello. Cuidado porque viene Líder. Ha gastado el protobel. Y efectivamente no ha servido absolutamente para nada. A la oleada se muere el zombie. Van a saltar encima de Líder. Líder, Líder, Líder. Líder, Líder, Líder. Te están viendo. Líder que se va a morir. Líder que no puede jugar. Líder que se vuelve. A él para base. 0-5 es Akali. Y la victoria va a ser para Mad Lions. Va a ser el 4-0 en la clasificación. Líderes en solitario. Líderes en la jornada 4. Brillando el equipo de los Leones. Sonríen, Isky. No le vuelven a enfocar las cámaras. Siempre, ¿no? La cara de las victorias de Mad Lions. Caras largas. En el lado de Astrali.